La miel de abeja es un producto sumamente sabroso, que ha estado con nosotros desde, podría decirse, casi el inicio de la humanidad moderna y de la antigua también, ya que algunos emperadores egipcios ya se sepultaban con ella. Y es tan rica, deliciosa y buscada, que hoy en día ya hasta la puedes encontrar falsificada. Sí, ya existe la miel pirata. Hola, soy Pepe, biólogo molecular y divulgador científico. El día de hoy vamos a hablar de la miel, de sus componentes, de sus usos y hasta de sus propiedades médicas. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal de R-Blog, déjanos un comentario y ya puedes empezar a darle me gusta, porque estamos seguros, te encantará esta información. ¡Comenzamos! El recolectar miel es un trabajo sumamente arduo para las abejas. Esto lo hacen las ovejas obreras y te voy a dar algunas cifras que te van a dejar impactado. Imagínate que una abeja obrera promedio vive unos 45 días, pero empieza su labor, su vida útil a partir de los 21 días. A partir de los 21 días tendría que volar hasta el día de su muerte aproximadamente 100 kilómetros y recolectar un promedio de polen en 560 flores por día por el resto de su vida para acumular un kilo de miel. Entonces, imagínate todo el trabajo cuando tenemos insectos que son sumamente pequeños volar 100 kilómetros durante 24 días para juntar tan solo un kilogramo de este producto que nos encanta. Es una tarea titánica, ¿no? Pero si esto ya te parece impresionante, déjate explico el proceso por el cual obtienen este producto tan delicioso. Lo primero que hace una abeja obrera es buscar una flor que tenga el néctar que ella quiere. Porque no es cualquier flor, solo hay algunos tipos, no todas le dan néctar. Una vez encontrándola que sí, lo que va a hacer es colectar el néctar con la lengua y lo va a colocar en un saco que las abejas tienen, que se llama buche melario. En este buche va a estar lleno de unas enzimas que van a empezar a degradar el néctar y empezar poco a poco a producir miel. ¿Se hace ahí la miel? No, porque vuelan de regreso con el equivalente a 0.3 mililitros de polen, bueno, en peso 0.3, o sea, es poquitísimo, regresan a la colmena y ahí se las entregan. Básicamente vomitan sobre la boca de otras abejas. Estas abejas van a colocar, bueno, tienen enzimas que van a empezar a degradar la miel, van a empezar a hacer como el proceso de separar los diferentes azúcares para dar origen a la miel y la van a colocar en una celda. Después la van a recubrir con cera para que se lleve a cabo todo, todo el proceso. ¿Y para qué la colocan en esta celda? Muy bien, necesitan colocarla en esta celda porque lo que llevaron, que era un cúmulo de saliva con néctar y otras enzimas, necesita perder aproximadamente el 80% de su peso, que es agua. De todo lo que llevaron, de todo lo que cargaron, el 80% es agua y necesita evaporarse, necesita irse y por eso lo ponen en estas celdas para quitársela. Y este proceso puede llevar algunos días. Se considera que aproximadamente en cada celda puedes tener aproximadamente entre medio mililitro y un mililitro y una abeja puede transportar el equivalente, como te decía, como a 0.3 mililitros de esta miel. Entonces imagínate cuántas flores necesita para acomodar uno de los frasquitos que a ti te venden en la tienda. Una vez que tienes esto, pues es muy interesante saber ahora de qué está echa la miel. ¿Cuáles son sus componentes? Pues bien, la mayoría de estos son azúcares, son carbohidratos, con alrededor del 82%. Sí, el 82% de la miel son azúcares, pero espera, no te vayas a asustar. Después tenemos agua. El agua es aproximadamente el 17% de la miel. Sí, tiene humedad, tiene agua, pero tan solo el 17%. Y queda por ahí siempre entre 1.5, 1.8, 1.9%. Pues ahí vas a encontrar vitaminas, vas a encontrar proteínas, vas a encontrar algunos minerales y otros compuestos. De hecho, Álvaro Suárez en el 2010 identificó aproximadamente 180 compuestos de una miel. Así que es una cosa muy compleja. Y también describió que dependiendo el lugar, el año y pues el tipo de vegetación, podrían variar los compuestos que componen una miel. Así que sí, una miel es muy diferente del sur al del norte, de agosto a enero. Todo esto va a interferir en la complejidad y en los probables beneficios que te pueda traer consumir miel. Como dato adicional, es muy importante recalcar que la cantidad de miel producida anualmente en todo el mundo no equivale ni siquiera al 1% del azúcar que tenemos también en todo el mundo o en diferentes alimentos. Así que culpar a la miel de problemas de salud, pues no es lo más correcto. Y bueno, hablando de carbohidratos, es importante decirte que en la miel la componen aproximadamente 25 carbohidratos diferentes. Algunos de absorción rápida, pero otros tantos de absorción lenta. ¿Y esto puede traer beneficios? Pues espero un poco, porque al parecer sí. Pero es que también tiene bastantes vitaminas. Entre las más importantes está la tiamina, la riboflavina, la piroxidina, la niacina, el ácido pantoténico, además de algunos minerales como el magnesio y también tiene polifenoles. Y por supuesto, los agentes saborizantes que le van a dar ese sabor tan especial a la miel. Pero ahora sí, ¿la miel es buena o es mala para consumirse? Pues la respuesta es bastante simple, es buena. Y ahí te va toda la justificación. Primero empecemos con las azúcares. Como te dije, hay algunas de absorción rápida y absorción lenta. De hecho, las azúcares nos van a dar la energía que necesitamos para vivir. Entonces, es considerada por algunas organizaciones la miel como un producto o un alimento completo por la cantidad de azúcares que puede contener. Cumple con las normas necesarias. También tiene proteínas, pero en este caso no cumple con el mínimo requerido para considerarse un alimento rico en proteínas. Pero al menos se considera como una comida completa. Y una de las principales cosas que siempre dicen es que la miel es mala por estas cosas del azúcar. Pues imagínate que es un hipoglucémico. ¿Qué es esto? Disminuye las cantidades de azúcar que tenemos disponibles en la sangre. Pareciera que es todo lo contrario a lo que te he dicho anteriormente. Pero es que es la verdad. Muchos estudios, no lo digo yo, lo dicen cientos de estudios, han comprobado que el consumir miel puede ayudarte a reducir los niveles de azúcares en la sangre. Esto y cuando no te excedas consumiendo otros alimentos ricos en carbohidratos. Y es que algunos de sus acáridos son de lenta absorción. Por lo tanto, no va a aumentar rápidamente la cantidad de azúcar que tú tienes en la sangre. Y además tiene algunos componentes, algunos compuestos, que funcionan como un tipo de insulina que también nos ayuda a regular esto en nuestra sangre. Por eso esta miel se considera, la miel de abeja, como un hipoglucémico bastante efectivo. Así que no es un riesgo para los diabéticos a menos de que se excedan en las cantidades. Ahora hablemos de uno de los efectos que más se presumen de la miel y que para muchos pareciera un mito, pero es la verdad. La miel es un antibicrobiano muy efectivo. Desde la antigüedad se utilizaba como un antiséptico. En los 90 se corroboró y últimamente de hecho se le han agregado otros efectos, como es el de antiviral y antiparasitario. Entre los patógenos que se ha corroborado tiene efecto la miel, pues está la E. coli, que es muy normal en muchos tipos de infecciones. La Pseudomonas aeruginosa, que también la podemos encontrar en algunas infecciones, principalmente en infecciones pulmonares de oído o urinarias y en algunas heridas. La Salmonella Tifi, que ya sabemos que va a producir la Salmonellosis. La Streptococcus pneumoniae, que va a producir por supuesto neumonía. La Staphylococcus aérea, que nos va a provocar no solo neumonía, sino endocarditis y hasta osteomelitis. La Vibrocholerae, que va a producir la cólera. Y Candida albicans, que produce candidiasis. Como puedes ver, tiene un efecto protector bastante amplio con algunas bacterias y hongos patógenos. Esto se debe, algunos investigadores lo han dicho, a un compuesto que se llama peróxido de hidrógeno. Que de hecho solo lo va a tener la miel real. Así que si consumes miel de mentira o esta miel falsa, pues no podrías obtener todos estos beneficios. Así que es muy importante que la miel, pues sea de origen natural y no sean mieles adulteradas o alteradas. Dicen que el consumo de miel rejuvenece. Y la verdad es que no está tan alejado de la realidad este aspecto. Debido a que es riquísimo en antioxidantes. ¿Y por qué esto nos ayuda? Muy bien, nuestro cuerpo a veces produce especies reactivas de oxígeno conocidas como el arroz. Estos arroz o oxidantes, digámoslo más simple. Están involucradas en procesos como la diabetes o hasta la hipertensión. Y son muy dañinas para nuestra salud. Y de hecho algunos investigadores han dicho que el consumo de al menos de 1 o 2 gramos de miel al día podría brindarnos los suficientes antioxidantes para protegernos de alguna manera de estos oxidantes y así pues mantenernos más jóvenes. Así que la miel también te va a ayudar en ese aspecto. La miel también es considerada como un protector cardiovascular. Esto debido a sus flavonoides y a sus compuestos fenólicos. Y es que va a proteger contra el colesterol de baja densidad que a veces es considerado como el colesterol malo. Va a evitarte problemas coronarios. Además de que va a ayudar a reducir un poco tu presión arterial y otros problemas cardíacos. Y pues esto va a ayudar a mejorar la vasodilatación y dificultar que se peguen las plaquetas que son las que dificultan un poco la transición de la sangre a través de las arterias y las venas. Entonces la miel también es buena para todas estas personas que tienen problemas cardíacos. Pero recuerda, con moderación. Estos beneficios que te he estado comentando son si la consumes oralmente. ¿Pero acaso tendrá también beneficios si solo la untas? Pues sí. Y pon atención porque te diré cuáles son. De hecho pareciera que no tuviera por qué tener efecto. Pero imagínate que untártela te puede ayudar con algunos tipos de cáncer a prevenir algunas cosas como el ciclo celular. Este ciclo celular que se refiere a que se están replicando muy rápido las células. Entonces untártela a miel en ciertos tipos de tumores en específico. Puede ayudar a disminuir estos procesos. Además de provocar en algunos casos la apoptosis. Y hay bastantes estudios que lo han utilizado de esta manera como un ungüento. Y ha funcionado. Ha tenido muy buenos efectos. Y si tú dices. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué contiene? Pues contiene algunas sustancias que han sido identificadas como antitumorales o como efectivas como algunos tratamientos complementarios en el cáncer, en algunos tumores, tales como la quercitina, canferol, acacetina, luteolina, que han sido comprobadas, así ha corroborado, que pueden ayudar a prevenir algunos estadios del cáncer. Si bien muchos mecanismos se siguen investigando de cómo la miel puede ayudar a este tipo de enfermedades, la verdad es que hoy en día ya se tienen algunos datos duros sobre estos compuestos que te acabo de mencionar en el uso para tratar algunos tumores. Otro efecto positivo de la miel untada y es que tiene un efecto antiinflamatorio. Qué curioso, ¿no? Que si te llegara a picar una abeja y si te colocaras miel, pues sin te inflamaría menos. Pero es que es la verdad. También hay estudios que demuestran que tiene este efecto. Así que ya sabes, si tienes procesos inflamatorios, colocarte un poquito de miel puede ayudarte con ellos. Y pues un plus es que además, si lo untas también tiene este efecto antibacterial. Entonces no te preocupes. Y es que hablando de este proceso antibacterial, en algunas partes también se han hecho estudios donde se ha visto el efecto sobre quemaduras y cicatrización en la piel. Y al parecer puede ayudar en ambos casos, siempre y cuando un experto coloque la miel. Y es que pareciera que si colocas miel en una quemadura o en una herida, lo que vas a hacer es infectarla. Pero como te digo, tiene un efecto antimicrobiano, lo que va a evitar que se creen estas bacterias y provocar infecciones peores. Siempre y cuando tengan ciertas características, estos ungüentos que eviten, digámoslo así, la humedad que provoque la aparición de algunos hongos que también puedan ser dañinos. Entonces tampoco es como ponérselo a la mínima provocación, sino que un experto o un experto de la salud te ayude y te asesore. Y es que ayuda también a la cicatrización acelerando el proceso de la misma. Así que pues si tienes ahí alguna heridita que quieres que sane muy rápido, un poco de miel te será de mucha ayuda. Y no está de más decirte que tiene algunas propiedades de analgésico, por lo tal también puede disminuir el dolor en esas quemaduras o en esas heridas. La miel untada es buenísima para rejuvenecer la piel, para eliminar algunas manchitas, para eliminar el paño, para que tu piel se vea nueva, se vea con más vitalidad. Entonces si tienes la oportunidad de alguna mascarilla o algún producto hecho con miel real, pues utilízalo, yo te lo recomiendo. Y no solo yo, algunos expertos o gran cantidad de expertos ya te han demostrado en artículos científicos que sí tiene buenos efectos sobre tu piel y sobre tu salud. Además que también ya hay hasta estudios donde la utilizan para combatir caspa, donde la utilizan para combatir psoriasis, dermatitis, entre otro tipo de afecciones que los humanos tenemos. Y pues bien, estos son algunos de los beneficios que tiene consumir miel. Si quieres saber más beneficios o algunos otros datos importantes que tal vez pude haber pasado por alto, no olvides comentármelo por favor en la cajita de comentarios. Dejarnos tu me gusta si te encantó este video, si te pareció muy útil la información y compartirlo a las personas que todavía tienen estas opiniones encontradas con respecto a la miel. Como te digo, nuestros videos siempre buscan informar a las personas y siempre están basados en evidencia científica. Como otro dato adicional, si tú buscas miel real, recuerda que la miel pierde humedad, por lo cual comienza a solidificarse con el paso de los años o con el paso de las semanas o con el paso hasta de los días, dependiendo de la zona. Así que si quieres una miel real, pero si tienes más de seis meses con esta miel y no se ha solidificado, pues lamento informarte que no es miel pura. Así que ten esto en consideración la próxima vez que quieras hacer una compra y quieras asegurarte de que la miel es real, pues compra en estado sólido y así te evitas cualquier tipo de inconveniente. Yo fui Pepe, espero que nos estés siguiendo en nuestras redes sociales y estés atento de todos nuestros videos. Estén atentos, por favor, que estaremos sacando videos de divulgación para que estén bien informados. No me queda más que agradecerles y decirles que hasta aquí mi reporte. Bye.